Muchísimas gracias. Vamos a intentar hablar con uno de los dirigentes, el dirigente Seña, para saber sobre las posiciones que están asumiendo. Vamos a conversar con el dirigente Seña respecto a un plazo que van a otorgar a la Asamblea Legislativa para que aprueben los créditos nacionales. Y caso contrario, no va a tomar, seguramente la Asamblea, Otinoga, a nivel nacional vamos a manifestarnos con nuestra herramienta que es la herramienta de lucha. Y Cheraico Mañaico, Asamblea Nacional, que sea responsable, sea coherente, sobre todo vele los intereses del pueblo boliviano. Las organizaciones sociales vamos a definir quién va a ser candidato, a quién vamos a llevar candidato en las próximas elecciones. Ellos no tienen por qué inmiscuirse porque a ellos le hemos mandado para cinco años de gestión, acompañen al gobierno central. No para que se busquen los apetitos o que ya están planteándose de gobernadores o de ministros. Eso no lo vamos a permitir, señor García. Don Mario, ¿qué ha resuelto respecto a la Asamblea y los créditos, por favor? ¿Y qué plazo le están dando a la Asamblea? Le estamos dando 48 horas para que se pronuncie a la Asamblea Nacional a la cabeza de sus presidentes, para que inmediatamente sesionen y lo analicen y aprueben los créditos. Porque nos beneficia esos créditos. Hay un crédito que hace tres meses se ha planteado para que podamos concluir definitivamente el saneamiento de las piezas. Y hoy está parado. Hay créditos del tema de las empresas por lucho por Bolivia. Hay otros créditos que superan a más de mil millones de dólares. Y esos están parados por nada más de querer perjudicar a la gestión del gobierno. Si no aprueban en 48 horas. No, nosotros vamos a llamar inmediatamente a Ampliado y tomar las acciones. Eso sí ya no va a haber perdón. Creo que hoy la gente de los bolivianos está renegada porque lamentablemente estos señores están más ocupados de buscar apetitos personales que interés del pueblo boliviano. ¿Qué acciones podrían asumir cerca de la Asamblea? Es probable que tomemos la Asamblea Nacional. Es probable que salgamos en alguna manifestación, alguna marcha. Es probable que entremos en bloqueo de caminos. Pero sí, nosotros siempre vamos a ser responsables. Sin perjudicar a nuestro pueblo boliviano porque nosotros no queremos perjudicar por costa de unos cuantos personas que hemos elegido y ahora no están siendo responsables. Se han aprobado algunos créditos. Por ejemplo, la conclusión de la carretera con Fital Bombeo el 6 de junio, pero no lo promulgan. A ver, queremos decir bien claro. Lamentablemente, ¿cuál era su interés el 6 de junio? Como usted dice que han querido camuflar con ese crédito. Esa sesión no ha sido legal. Lo que a ellos les interesaba es que aprueben la ley 075. Eso era su interés. Lo han querido comentar. Ahora, ¿por qué no vuelven a tratar y vuelven a aprobar si realmente les interesan los proyectos? Por eso, ellos están más interesados de los intereses políticos que interés de desarrollo en nuestro país. Ahora, hay carencia de dólares, hay carencia de diésel. El gobierno se siente asfixiado, dicen, desde el ala radical del MAS y estaría preparando su salida. ¿Qué información tienen sobre eso? Nosotros vamos a luchar para hacer respetar primero la democracia verdadera. Segundo, los que están asfixiando a nuestro gobierno, quieren asfixiarlo, es justamente esa ala radical que está actuando más que la derecha extrema. Están en concomitancia con la derecha, que tienen acuerdos mutuos. Todo el boliviano lo sabe. Por eso, para nosotros, ellos lo que les interesa, no les interesa el gobierno, no les interesa el desarrollo, sino les interesa cuándo van a volver a la casa grande del pueblo. Eso es lo que les interesa. Por eso el pueblo boliviano lo va a juzgar en su momento. Y nosotros, como organizaciones sociales, no lo vamos a permitir más que haya manuseo político. No lo vamos a permitir que haya más manipuleo que nos estén imponiendo candidatos. Nosotros, como orgánicos, vamos a defender, vamos a decidir en su momento cuando se levanten los banderinos. Don Mario, pero los sectores están pidiendo honestidad del gobierno, sinceridad, respecto a la falta de dólares, respecto a la falta de combustible. YPFB da varias versiones sobre la llegada del combustible. También parece que hay críticas a esa actitud del gobierno, de una falta de honestidad. A ver, seremos sinceros con el pueblo boliviano. Había una lucha sindical de más de 70 años, en realidad desde el 52. Desde ese entonces se ha luchado por los recursos naturales. Se ha logrado la supuesta nacionalización en el 2006, cuando en su momento teníamos casi 6 mil millones por concepto de hidrocarburos. No se ha invertido lo correspondiente para solidificar YPFB. Entonces, actualmente, gracias a esa irresponsabilidad que se llevó de los 14 años, actualmente no se exportan ni 2 mil millones. Ahí está la falta de dólares. Entonces, no es producto de este gobierno, es producto de la irresponsabilidad del gobierno anterior. Pero el presidente Arce era ministro de Economía. Bueno, le tocará también, ¿no?, a su parte al ministro, al presidente Arce. Tendrá que dar también sus explicaciones. Pero se ha dado esa responsabilidad al gobierno de Evo Morales para que él mantenga esa revolución intacta. Se le ha dado la responsabilidad de que esta revolución continúe. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Nos está obligando a que nos sometamos a otras empresas. Entonces, actualmente, existe una total irresponsabilidad en la falta de exploración. Los resultados se verán de la inversión de este gobierno, se verán de aquí de unos 5, 7 años, 8 años, qué sé yo. ¿Por qué los sectores sociales no fiscalizaron a Evo Morales? ¿Por qué entonces se sometieron en ese tiempo? ¿Por qué no le hicieron notar lo que no se hacía? A eso es lo que yo me pregunto a todos los actores sociales, les pregunto yo. Han luchado tantos años, cada vez llevan a un gobierno, a una cabeza, pero esa cabeza comete la irresponsabilidad de gobernar solo, sin las organizaciones sociales. Entonces, habrá que hacer también una evaluación de toda la revolución, de la lucha sindical que hemos tenido como pueblo, para ver hasta dónde nosotros somos actores dentro de las empresas estratégicas que tiene el país. Ahora están pidiendo soluciones concretas, un plan de gobierno económico, que es lo que está, digamos, preocupando a la ciudadanía. ¿El gobierno debiera de pronto hacer una cumbre, hacer un encuentro para ver salidas económicas? Actualmente, todo lo que se necesita es que ya no volquemos la mirada a la exploración a largo plazo, sino que volquemos la mirada a la exploración secundaria, a la producción secundaria. Recuperemos nuestros campos que todavía pueden dar dos o tres años más. Entonces, si este plan no es llevado adelante por el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB, no tienen un plan de contingencia para producir o explotar lo último que queda de nuestros pozos hasta que se encuentren nuevas reservas. Entonces, como decíamos, como CONFE. ¿Tres años que hace la población sin gasolina? No, 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 no. Con la aplicación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, instalando bombas semisumergibles en los pozos ya que no producen, esos pozos pueden producir unos tres o cuatro años más, hasta mientras tenemos todavía la posibilidad de encontrar nuevos campos. Hay soluciones. ¿No hay mercado? Argentina va acá. No, Brasil, hace unas dos semanas o tres semanas me reuní yo con el mercado de Brasil. Hay mercado. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad de producir. Como te digo, EPFB no se ha equipado tanto en personal como en tecnología para poder ser autosuficiente. ¿No debería haber una reducción para reducir el déficit fiscal, que es otro de los problemas en el país? ¿El aparato burocrático no es demasiado grande? ¿Cuánta gente en EPFB, por ejemplo, es declarada en comisión sin trabajar? Varios dirigentes, muchos dirigentes. ¿No deberían ahorrar peso por peso? Habría que analizar, habría que analizar. Por eso le estamos dando 24 horas para que solucione y para que presente un plan de contingencia. Porque nosotros como sectores sociales llegamos hasta el control social, pero desde ahí ya poner mano encima ya no podemos. O presente un plan de contingencia o tendrán que asumir consecuencias también. Una precisión. ¿24 horas a EPFB para un plan de contingencia? A todo el rame hidrocarburífero. Tiene que presentar un plan de contingencia para que salgamos de este problema. O sea, ¿qué organizaciones están planteando? ¿La Confederación de Campesinos? La Confederación, la C-SUCB. La C-SUCB, como C-SUCB. Y hoy en la tarde tendrán reunión como pacto de unidad para tomar determinaciones también. Si no hay un plan de contingencia 24 horas de todo el sector... Pues tendrá que asumir también porque no solamente la C-SUCB se está pronunciando, también se están pronunciando los choferes, comerciantes y todo eso. ¿Cuál es su nombre, por favor? Juan Carlos Sandoval. Dirigente de la Confederación de... Dirigente de la Secretaría de Hidrocarburos. Muchas gracias, muy amable. Ahí estaba la palabra de uno de los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, otorgando 24 horas a todo el sector hidrocarburífero. Es decir, a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, al Ministerio de Hidrocarburos, para que presenten un plan de contingencia ante la situación que el país está viviendo respecto a la escasez de combustible particularmente. Bloqueos en Cochabamba, bloqueos en Oruro y bloqueos en Chuquisaca precisamente por este problema. En cualquier momento volveremos con más... ¡Gracias!